Me dejaste un momento el que no convenía Planes, metas, propósitos que yo compartía No fue, contigo no fue No te creas que por eso yo me encuentro bien Pues ando con mis compas sintiéndome al cien Ya ves, contigo no fue Ya quiero, queriéndome madre con todos mis canales Chupando con ellos pa' no recordarte Queriendo engañarme Ya quiero, queriéndome cariño Cambiando el canal Me va de ventas y me vuelves a buscar Y ya fue Lo tuyo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Me dejaste un momento el que no convenía Planes, metas, propósitos que yo compartía No fue, contigo no fue No te creas que por eso yo me encuentro bien Pues ando con mis compas sintiéndome al cien Ya ves, contigo no fue Ya quiero, queriéndome madre con todos mis canales Chupando con ellos pa' no recordarte Queriendo engañarme Ya quiero, queriéndome madre con todos mis canales Chupando con ellos pa' no recordarte Chupando con ellos pa' no recordarte Y ya fue Lo tuyo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Chupando con ellos pa' no recordar